Hola, amigos, bienvenidos a la tercera parte de cómo crear su propio rotador de links. En esta sección estaremos editando el archivo IP y Fawcettlist.html. Es el archivo de la lista de Fawcett. Presentaré el menú, que ya lo conocen porque es el mismo. Señalaré todo el contenido en el Note, Pad++ y en el navegador para que sepan dónde está cada texto, y al final del video mostraré cómo agregar más. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si los tutoriales les están sirviendo de ayuda suscríbanse a mi canal para más herramientas gratis, denle pulgar arriba y comenten. Pero sobre todo, recuerden. El conocimiento es libre y se comparte.